¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Lacos no bloqueo! ¡Hallamos con los chavales perreo! ¡Aquí van a corromper los dedos! ¡Llegué con el correo! ¡Con las dos vinitas que he llegado! ¡Los votos desde el carreteo! ¡Que no te lo cuide! ¡Megate de voz con la corriente! ¡Moyas si no te lo sientes! ¡Métricano miente! ¡Pero las dos vinitas con respuestas! ¡Soy lo que quiere mi agente! ¡Como para caído! ¡Para que no se lo cuide! No puse el poder donde traigo, no tome el traigo Aquí te tengo un secreto, vuelvo donde tome el traigo ¡Dale! ¡Esta! 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 ¡Esta!